Somos VER TV, la mejor programación, en la más alta calidad de imagen y sonido. Comuna de Santi Espíritu, sigamos cambiando, vamos juntos. Gestión César Bainotti Porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa. Porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió. Porque estamos potenciando la región sur de la provincia. Porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro. Sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos. Municipalidad Ciudad de Rufino. Trabajando juntos. ¿Están listos? Porque hoy vamos a recorrer muchísimos kilómetros. Las voces de los protagonistas nos llevan incluso, por supuesto, hacia la provincia de Corrientes. Y ya te vamos a estar remarcando y repasando lo que allí sucede. Pero también cómo Venado Tuerto y la región unen fuerzas para poder colaborar. Nosotros estamos, como siempre, en los estudios del VAR TV, en la ciudad de Venado Tuerto, precisamente en el barrio Bernardino Rivadavia, en el sur de La Bota Santa Fecina. Gracias a vos por estar del otro lado, por seguir sumando kilómetros juntos a nosotros. Y gracias, como siempre, a todo el equipo. Presentación de nuestros pueblos, nuestros barrios. E inmediatamente regresamos para lo más importante, escuchar a las voces de esta semana. Y para comenzar, viajamos desde Venado Tuerto a la ciudad de Rufino. Como siempre, nos convoca la labor de nuestro compañero, el periodista del VAR TV, Agustín Pérez. Se acercó a dialogar con el presidente de uno de los clubes deportivos de la ciudad de Rufino. Hablamos de Esportivo Venur. Se sumaron a esta ayuda, incluso con un sentido de pertenencia. Pero este entrevistado nos va a contar aquella historia que vivió en Corrientes y hoy lo mantiene unido. ¿Cuál fue la reacción de la comunidad de Rufino? Y que al día de hoy, por supuesto, pueden seguir sumando. ¿De qué manera ayudar y cómo pretenden hacerlo? Lo escuchamos en la nota. Arrancó el domingo, así como una charla previa al partido de Clásico Coniubri. Estábamos hablando. Bueno, yo les comenté que tengo amigos, pertenenco a un grupo de WhatsApp de gente de Corrientes. Por una relación que yo tengo de amistad con gente de allá. Y bueno, yo me estaban mandando fotos. Fotos que por ahí no salen en los medios. Fotos, no digo que las otras no son reales, pero fotos más del día a día de lo que están viviendo ellos allá. Y bueno, decíamos a ver qué podíamos hacer. Y bueno, salió esto de hacer una colecta y tratar de de alguna forma aportar un granito de arena acá desde el club. Y allá es, si bien por este último tiempo ha cambiado bastante. Yo estuve allá desde el 95 al 98. Ha cambiado bastante a lo que estuve yo. O sea, bastante como se ha hecho por ahí allá un poquito, un poquito, ¿no? Mucho más la agricultura. Pero son extensiones grandes, mucho monte. Por ahí la producción allá es distinta a la de acá. Hay montes de pino, de eucalipto, se hace mucha madera. O mucho monte natural, que es donde se cría ganadería. Y sí, están arrasando. Ayer anoche me llegaron un par de fotos que también dan lástima. Están arrasando, se están quemando hasta ayer. Están quemando entre 15 y 20 mil hectáreas por día. Las lluvias del domingo fueron muy puntuales en algunos lugares y muy pocas. Ya ayer ya no había lluvia nada. Y bueno, siguen avanzando y están el día a día con la soga acá de Magalcuello. Mirá, ayer arrancamos a las 2 de la tarde. Yo estuve en forma intermitente porque iba a venir. Después me fui a una reunión a la Liga de Venado. Pero apenas se abrió a las 14 horas, ya había gente con colaboración. Así que, y después yo tuve contacto con las chicas que estuvieron. No, anduvimos por ser el primer día y que estábamos hasta nosotros recién acomodándonos. Ha ido muy bien. La gente refina siempre es muy solidaria para con cualquier caso de esta magnitud que aparezca. Y tenemos fe que va a andar bien. Los regimentos los que están saliendo más o menos en la página de Facebook. Que son, bueno, alimentos, agua mineral, artículos de limpieza como para desinfectar, algo de remedio. Que es lo que más, por ahí que tengo un poquito de cuidado con los remedios, el tema del manejo y eso. Pero bueno, la cuestión es un poquito de todo. Y la idea es, ya a medida que va llegando, irlo clasificando. Para, como para tenerlo más ordenado al momento de llegar del envío. La idea es que se ofreció, ofreció un camión para llevar y tendría que ser los primeros días de la semana que viene. O el fin de semana, por el tema de que estamos ya a días de arrancar la cosecha de girasol acá en la zona. Y los camiones empiezan a estar ocupados. Así que lo que es flete estaría medianamente arreglado. Lo que faltaría después sería el tema costo o gasoil o combustible. Que bueno, vamos a ver si encontramos a alguien, alguna empresa, privado, público, alguien que quiera también colaborar con ese tema. Estamos de lunes a viernes, bueno, el lunes ya pasó, de 14 a 20 horas. Regresamos de la ciudad de Rufino y nos quedamos aquí en Venado Tuerto. Nos vamos hacia el Colegio de Ingenieros Agrónomos. Porque desde la ciudad de Venado Tuerto, en este caso, vamos a escuchar a uno de los profesionales que nos informan acerca de la participación e intervención que están teniendo. Pero no solo nos quedamos en lo local, porque incluso muchos profesionales, ingenieros agrónomos venadenses, están en corrientes. Hubo importantes reuniones y también la ayuda busca unir también la fuerza desde este lugar. Todos pensando en corrientes y en este programa también queremos informarte de cómo podés ayudar. Y como siempre decimos, con algo muy pequeño, para estas personas va a ser algo grandioso. Surge la inquietud acá desde la Comisión del Colegio de Ingenieros. Esta es una circunscripción, que son 4 circunscripciones a nivel provincial, que están en contacto también con el Colegio de Ingenieros de Corrientes. A través de FADIA, que es la Federación Argentina de Ingenieros Agrónomos, que nos nuclea. Bueno, se ha hecho un intercambio, se han tratado de ver las necesidades que están teniendo. Tanto los colegas de Ingenieros Agrónomos nos han pasado, como algunos veterinarios también que están en el territorio. Incluso la vicepresidenta del colegio es de Corrientes, nada más que vive en Venado, y en este momento está en Corrientes. Y bueno, ella nos transmitió también muchas inquietudes. Nos pone al tanto. Nos pone al tanto y muchas necesidades. Es más, ayer estuvimos participando en una reunión vía Zoom, que la organizó FADIA, la Federación Argentina. Donde, bueno, FADIA junto con el Colegio de Ingenieros de Corrientes, realizaron ese Zoom, donde estaba el Ministro de la Producción de Corrientes también y gente del INTA. Y bueno, ahí nos pusimos muy al tanto también de la situación, que es una catástrofe. Muy importante, muy dañada. Como así también la producción yerbatera, el arroz, la producción de arroz y la ganadería. Es un gran productor de terneros, de vientres, de terneros, de cabezas, digamos. Y están muy afectados. La verdad que la superficie afectada es muy grande y el daño es... Aparte de la sequía que traían, ahora tienen este incendio. Lo que surgió acá en la Comisión, humildemente, es armar entre todos los colegas y la sociedad en general. Sabemos que hay otras entidades como Puente del Alma que están realizando una colecta. Bueno, nosotros, entre los colegas a los cuales llegamos, que son casi 500 colegas, tratamos de realizar una colecta con insumos, con las necesidades que nos transmitieron los colegas de Corriente, que están necesitando allá en el territorio. Armamos una lista, armamos un flyer nosotros con varios, desde agua hasta desinfectante, alimento no perecedero, hasta barritas de cereal, cualquier tipo de alimento, incluso algunos elementos de veterinaria, algunos desinfectantes, antiparasitario, antibiótico, todas esas cosas que también nos transmitieron la necesidad. Pero la gente por ahí sabe lo que en estas circunstancias se necesitan y, bueno, creo que uno mismo puede colaborar con algo que se le ocurra también. Y nosotros estamos dispuestos a, bueno, a juntarlo en esta institución y después trasladarlo. Si es necesario eso, lo llevaremos nosotros, contrataremos un servicio. Y la institución está en Brown 425, justo enfrente de la salita pública, así que es muy fácil de encontrar. Así que quien quiera colaborar con esto, bienvenido sea. Y tan solo compartimos en este programa de una hora dos instituciones, una en la ciudad de Venado Tuerto, otra en la ciudad de Rufino, que se unieron, sin dudarlo, y en este caso convocan a las comunidades para poder hacer colectas y colaborar con Corrientes. Pero, por supuesto, también una tradicional institución que tiene su sede aquí en Venado Tuerto y hablamos de Puentes del Alma, durante esta semana también estuvo trabajando y ya está en rumbo hacia esta provincia para poder acercar la ayuda. Y ahora nosotros pasamos a otro tema, seguimos viajando y giramos la página porque nos vamos hacia Melincué. Vamos a escuchar a su presidente comunal, Silvio Garbolino, y uno de los ejes tiene que ver con el turismo en esta localidad de Santa Fe. Pero también, por otro lado, Garbolino va a manifestar que siempre actuamos en la emergencia y no en la prevención. Y a raíz de esto llegan algunos reclamos que se reiteran en la búsqueda y la espera de diferentes obras. La verdad que estamos súper felices por el verano que hemos tenido que pasar, que estamos pasando y que estamos seguramente terminando. Estamos programando un show de cierre para el 13 de marzo, para hacer el cierre de la temporada estival, con la hotelería y la gastronomía a pleno, con los campings trabajando a pleno también. También creo que pudimos, en estos dos años anteriores y en esto que va de nuestra nueva gestión, imponer la marca Melincué dentro del turismo santafesino. Nuestra meta siempre fue llevar a Melincué como capital del turismo santafesino, como alguna vez fue, como tantas veces soñamos, y otra vez, gracias a Dios, lo volvimos a posicionar. Obviamente con aciertos y errores, con cosas que nos faltan, con cosas que de a poco vamos mejorando, con cosas que nos va marcando el mismo turista que viene a Melincué y que necesita por ahí dejarnos su mensaje para que nosotros podamos crecer. Trabajando codo a codo con el casino, que es nuestro mejor socio y que también es parte del movimiento turístico y del centro comercio, que, digamos, por primera vez buscamos entre todos un norte para saber qué es lo que queremos y hacia dónde vamos. La BD principal, obviamente, que es el casino y es nuestra laguna, en todo lo que puede ofrecer en cuanto a esparcimiento, en cuanto a deportes náuticos, gracias a Dios tenemos casi todos los fines de semana otro boom que es la escuela de Kaisers, que realmente ha sido, digamos, día a día se ve el crecimiento de la actividad. Hemos llegado a tener, por información de los mismos que los practican, 140 Kaisers estando en el agua en el mismo momento, lo que le da incluso a la laguna una vista totalmente distinta y maravillosa. Todo eso genera una microeconomía local, porque pasan, toman algo en los bares, cargan combustible, compran alguna masita en algún kiosco. Realmente se hace un movimiento, realmente, que por ahí no se ve, pero que realmente es muy importante para la economía local, porque nosotros dependemos pura y exclusivamente de nuestra economía del turista. Nosotros, semana tras semana, estamos viajando a Santa Fe con el secretario de Asuntos Hídricos, haciendo reclamos permanentes, porque desde aquella vez, antes de las pasos que se hizo todo el movimiento para la licitación de un puente en la estación de bombeo 2, para el alteo, incluso hace apenas dos meses, el alteo del canal San Urbano, del bordo perimetral, todas obras que se adjudicaron, que se licitaron, y que todavía estamos en veremos, que nadie, digamos, no está todavía otorgado. O sea que no avanzaron en nada. No avanzaron absolutamente en nada. Lo vemos con suma preocupación, porque yo creo que este es el momento de actuar. Acá se terminaron las palabras, acá lo que necesitamos son acciones, acciones de parte del gobierno, para que se haga presente, para que las obras se concreten, porque no podemos trabajar... Melincué toda la vida trabajó sobre la emergencia. Tenemos que trabajar sobre la prevención. En este momento que la laguna está tan baja, es donde tenemos que aprovechar, hacer las obras que necesitamos, para garantizar que de una vez por todas, Melincué se deje de cortar clavo de una posible inundación. O sea que tenemos que dejar de vender papelitos de colores, y realmente darle respuesta a la gente, porque más allá que seamos un color político diferente, a la del gobernador, creo que también, y yo en el momento que di el discurso, en aquella vez cuando el gobernador vino, creo que era una buena acción, y era una buena imagen para la política, el que el gobernador viniera e inaugurara obra en un lugar donde no éramos del color político, pero sin embargo quedamos en la nada misma, y volvemos a cometer los mismos errores de las grietas. Y el móvil Telver TV decidió viajar, tomar diferentes rutas, y ahora nos vamos por la ruta 14. Llegamos a la localidad de María Teresa, y vamos a escuchar una vez más a su presidente comunal, Gonzalo Goyechea. Una importante inauguración para esta localidad, que desde ya también convocó a diferentes funcionarios de distintos niveles del Estado. Punto Digital es lo que ahora tiene, y abrió ya las puertas, en la localidad de María Teresa. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué buscaron promover? ¿Qué políticas y acciones pretenden llevar adelante a través de esto, que ya está en funcionamiento? El presidente comunal, Gonzalo Goyechea, lo repasó. Esto lo gestionamos en Jefatura de Ministros, en la Secretaría de Innovación Pública, y este punto digital es justamente lo que vos venís comentando. Son tres áreas, un área de aprendizaje, de enseñanza, hay un lugar lúdico, con juegos, con consolas de última generación, y un lugar de microcine. Creemos que estas políticas son fundamentales para disminuir la brecha digital y la brecha tecnológica, ya que acá van a tener acceso todos los vecinos, todas las vecinas de la localidad, en forma libre, en forma gratuita, y bueno, la responsabilidad nuestra, el objetivo nuestro, y la obligación nuestra, es organizarnos para sacarle el mayor potencial, el mayor jugo a esto, que no sea solamente un lugar de entretenimiento, que realmente es necesario, y ojalá así sea, que vengan los chicos a disfrutar de este lugar, pero que también para sacarle el mayor potencial en cuanto a educación, enseñanza, acompañamiento, queremos que acá funcione también el polo educativo, nosotros tenemos en María Dresa la escuela de enfermería, tenemos una escuela de formación laboral, estamos vinculados con diferentes carreras, con la Universidad del Chaco, a distancia, en educación virtual, bueno, y todo eso, creemos que esto lo va a potenciar. Es entender que la conectividad es un servicio público, que hoy es fundamental, como todos los servicios públicos, entender que la brecha social aumenta cuando hay diferencias en el acceso a la conectividad. Quedó demostrado también con la pandemia en la que estamos y en la que la educación durante mucho tiempo tuvo que ser a distancia de lo fundamental y de los baches que teníamos con respecto a la conectividad y por supuesto lo sufren los de menores recursos. Creemos que esto es una política pública federal y totalmente necesaria y que cada uno desde su lugar, en el caso nuestro desde un gobierno local, tenemos que apuntalar estas políticas. En estas tres semanas hemos realizado tres viajes y bueno, he firmado un convenio con Enosa para la red local de cuatro manzanas. María Teresa, como es sabido, estamos en un pozo, la zona urbana está en un pozo y este barrio, estas cuatro manzanas están en el lugar más bajo de ese pozo con todos los problemas que esto ocasiona sanitariamente, los pozos ciegos, las cámaras sépticas rebalsando, entonces era fundamental que estos barrios tuviesen cloacas. Así que bueno, la obra empieza enseguida, conseguimos en estos días, el lunes pasado reabrimos el EPI, el espacio de primera infancia, nosotros contábamos con un espacio muy lindo con 460 metros cuadrados, lo ampliamos a 300 metros más, o sea que tenemos un hermoso espacio de 760 metros, conseguimos mobiliarios y juegos para el lugar, así que bueno, trabajando y recorriendo diferentes ministerios, nosotros somos conscientes y tenemos que exigir, como decimos nosotros en el interior, Dios está en todas partes pero atiende en Buenos Aires, tenemos que ir a Buenos Aires, tenemos que recorrer, tenemos que pedir, tenemos que exigir absolutamente en todos los ministerios y en todas las secretarías, ayer estuvimos con el ministro de Turismo y de Deportes, estuvimos con Tato Giles del Ministerio del Interior por municipios de pie y por luminarias, así que bueno, trabajando continuamente en la gestión. Regresamos desde María Teresa y nos quedamos aquí en la ciudad de Venado Tuerto, pero no nos vamos a quedar estáticos porque vaya si nos lleva a imaginar que a través de su trote, de su corrida, de su entrenamiento, ha recorrido también diferentes sectores de Venado Tuerto y vaya a saber dónde más. Vamos a escuchar la historia de este hombre que supera los 20 años con el atletismo, qué significó este deporte, cómo lo abrazó, qué propuestas, qué objetivos y también, como siempre, qué desafíos se ha impuesto a él mismo. La historia de este bombero que además es y fue atleta la escuchamos a través de sus palabras. Esta nota, más allá de los 25 años, el atletismo me cambió la vida. Siempre hice deporte, antes del atletismo yo no soy de acá de Venado Tuerto, sino soy de la Baulalle, del sur cordobés. En el año 95, fin del 95, me vengo a vivir a Venado Tuerto del todo. Mi señora, la compañera de la vida, ya vivía acá. Por un problema de familia me vengo acá. En ese tiempo todavía jugaba al rugby y para el año siguiente, para el aniversario era en abril de Venado Tuerto. Casualmente, en aquella época se hacían muchos torneos de pista y todo eso. Había 5 kilómetros de pista en el gozo y ahí empezamos. ¿Fue tu debut? Ahí fue mi debut, donde Danilo Werley era el que hacía. Así que Raúl fue quien me introdujo en esto. Y ahí empezamos. Yo empecé de grande, de atleta, de 33 años, así que no puedo pedirle ni sino agradecer. Me cambió la vida. Es lo que digo siempre, estuve con Raúl los primeros 15 años. Mucho tiempo. Mucho tiempo y bueno, un problema de familia que él tuvo que tenía a su señora con un estado de salud más delicado, no le podía dedicar ese tiempo. Entonces, yo decidí de dejarlo y que él me entendiera que no quería dejarlo, pero sí por cuidar a su señora era prioridad. Así que bueno, y ahí empecé a entrenarme solo, como haciéndome que ya conozco el atletismo. Y bueno, dicho y hecho fue que un día un atleta de acá de Venado Tuerto, Marcelo Salina, que ya lo conocía, me dice Eduardo, dice cómo andaba y acá ando cada vez peor, cada vez hacía las pasadas, las hacíamos alertas en la pista. Y bueno, y ahí fue donde me presentó el equipo de la municipalidad, donde Edgardo Caro, Indira Gorosito y Flecha Monzón. Ellos tres hace 10 años que me están aguantando ahora, no sé hasta cuándo me irán a aguantar. Empezamos a trabajar y a entrenarnos y a prepararnos para las distintas carreras. Y ahora, gracias a Dios, en estos 25 años, si Dios quiere, justo ahora el fin de semana me voy a mi pueblo, hay una carrera, vamos a correr en sí, la idea es llegar al 10 de abril la Maratón de Venado Tuerto de la mejor manera posible. Y vamos a, casualmente me llamaron porque quieren hacerme un pequeño homenaje o algo chiquito, muy de casa, muy sencillo, pero para mí es un halago y un orgullo y justo la Maratón del Pueblo. Y por supuesto, el cuartel de bomberos es algo totalmente aparte, esto va a seguir de por vida, esta remera es la que siempre lleve puesta. Tuve muchos líos porque cuando representé al país en distintos torneos yo le decía que yo, si tenía que ponerme una bandera argentina me las ponía, pero corría con esta. Y así fue, hasta las grandes maratones o grandes, perdón, grandes carreras de calle, maratones no, porque yo no soy maratonista, yo no corrí ninguna maratón. En estos 25 años, como toda persona, he tenido grandes momentos como deportista, he tenido momentos muy malos, muy atrás, hasta llegar último, no importa, pero saber que siempre tuve grande gente que me han apoyado y han estado al lado mío, así que mejor no puedo pasar estos 25 años y ni más ni menos terminando justo el día de la maratón de Venado Tuerto corriendo en estos 25 años, así que sumamente agradecido. Carnavales acá en media este año no va a haber, pero sí van a estar los carnavales de Colonia Alverdi, que van a ser, si Dios quiere, el 5 de marzo, todavía no tenemos confirmadas las dos bandas, pero bueno, ya te la vamos a estar confirmando, que no es carnaval, sino más que nada es el baile de carnaval para no perder la fecha y lo que ya habíamos estado anunciando que iban a ser carnavales, carnavales, pero bueno, con todo esto que hemos tenido, la pandemia, que ya todos sabemos, vamos a hacer baile de carnaval en el polideportivo de Colonia Alverdi el sábado 5, a partir de las 21 horas, todo gratis. Van a ser números grandes, números de la zona, números de afuera. Números zonales, sí, sí, bailables, bien bailables, para que la gente se pueda divertir, no va a ser números grandes, obviamente, pero no por nada, sino que es lo que se está consiguiendo, porque últimamente se abrió y es bastante difícil conseguir bandas, así que bueno, los esperamos a todos. Fue todo un éxito. La número 5 y realmente buenísima, estuvo muy buena, la verdad que un éxito total, si bien el sábado que teníamos programado a los tipitos, que todos esperábamos los tipitos, realmente no se pudo realizar por la lluvia, si bien en la zona llovía, pero en Fortín no llovía y a todos le decíamos vengan que no llueve, pero bueno, cuando empezaron a llegar después de las 7 y media, digamos, 19, 20 horas empezó a llover y no paró y 20, 30 tuvimos que suspenderlo. Sí, una lástima porque realmente se esperaba mucha gente, pero asimismo el domingo acompañó mucho, mucho la gente, más o menos así a ojo como decimos, más de 5.000 personas seguro, así que bueno, fue todo un éxito, fue la que más convocatoria de gente tuvo y bueno, más que nada agradecido porque nos acompañó el público, nos acompañaron los artesanos, nos acompañaron los full track, nos acompañaron los cerveceros, tanto sea de acá de nuestro distrito como de la zona, tengo que felicitarte a vos que sos de Arenales, la gente de Arenales que vino, realmente muy buena gente, todos, porque realmente los conocía a todos, nunca había estado en una fiesta tan presente yo porque es la primera que estoy bien de fondo y bárbaro, todo la verdad que fue un éxito total. Lamentamos llegar al final una vez más, pero como siempre la invitación y la seguridad de reencontrarte la semana próxima, siempre queda allí pendiente y en el aire. Gracias por acompañarnos, gracias a todo el equipo, seguís conectado con el VerTV que por supuesto sigue haciéndote compañía. Muchas gracias, hasta pronto. Comuna de Santi Espíritu, sigamos cambiando, vamos juntos. Gestión César Bainotti porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa, porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió, porque estamos potenciando la región sur de la provincia, porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro. Sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos. Municipalidad, Ciudad de Rufino, trabajando juntos. Una producción de Multimedio GS.